Siguiendo con la campaña de nuestros valores institucionales, la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo te invita a poner en práctica el valor institucional de este mes de septiembre, innovación. En nuestro Código de Integridad Institucional, la innovación es uno de nuestros valores guía y la aplicamos así. Mejoramos lo que existe, aportando nuevas opciones con el objetivo de contribuir al desarrollo de la nación. El color que representa este valor es el amarillo. Sé ético. Sé íntegro. Sé Dijepress.